Bueno, que tal? Les voy a mostrar algo que anteriormente les había mostrado en un video sobre una planta que se llamaba la esponja Si recuerdan, les había comentado que les iba a mostrar otro video donde mostraba ya la planta seca Cómo quedaba lo que colgaba en ella Es esto, después de que se seca bien, se pela Hay que sacarle la semilla y queda en esto Una esponja, es bien una esponja, que anteriormente, hace muchos años, se usaba para poderse bañar Bueno, esto es lo que queda, es acá mi gato Este, es lo que queda Aproximadamente tiene unos, cerca de 25 cm largo, pero crece muchísimo más, cerca de 50 cm Acá tenemos otra La semilla está en su interior Se pela, se saca la semilla y queda así Bueno, se los quería mostrar, es algo comúnmente no se ve Espero que les haya gustado Nos vemos No 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 No